¿Vosotros habéis probado el PUBG ese? ¿Fue el que inventó este modo de juego? No, yo nunca lo he probado. Player Battle Underground. ¿Ese? Quiero comprar un fusil para el azul. ¿Vale? 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 El chacón está ahí, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¿No? 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 Muy fácil Una de Spiderman La película no la de Spiderman cuando sale Tuviste de Witcher No Esta bastante guapa, sale la temporada nueva ahora unos días, el viernes creo, el 17 Yo no lo he dicho, le dicen que esta bastante guapa Esta bastante chill, yo que también jugué al videojuego y también El no te estoy viendo más, el protagonista Este hace Superman No se que cabis, ¿no? Protege a Zulog Protege a Zulog Es puto nombre ese Me lo posee yo con 12 años Este es el pas de la polla Verdad es cortito que yo estaba de la polla 5 letras Una... La X, la L... Ese es como usted, yo digo, este es guapo Intercalando ahí como los canis Como los canis, como los canis Este vende... Es copeta... Es que es chulojota, hay tres chulos Chulojota 20 Este es que es chulojota, hay tres chulos ¿Verdad? Es que es chulojota, hay tres chulos ¿Verdad? 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 Pues mi compañero de piso tiene un frente de bicho de fiebre Igual tiene pobre Oh oh Se viene Vienen pagados el contrato, eh Yo los estoy pagando aquí con un Aquí están ya Son dos, eh ¿Dónde? Se ha dejado 20 para acá, bro Estoy muerto Está ahí todo Está reventadísimo Uno fuera Uno fuera Otro fuera Se ha ido el Spiderman A mí no es para comer polla Está loco Se ha ido el último Se ha ido el último Es que me lo he encontrado a dos tres en fila Y lo he reventado, eh A dos tres no me ha matado a ninguno Me lo he quitado todo el escudo a todos Aquí está todo el loot de ellos, eh ¿Que me ha matado uno o dos? Dos, hay dos muertos ya Jimmy, cúrate, ven Ah no, es Sergio el que está crítico Yo estoy... Yo estoy muy muerto Una escopeta a ti, eh ¿Pero dónde estás? Bueno, en otra... ¿Las tarjetas de los compañeros están aquí? Sí, sí Ya me he encontrado uno, eh Y me ha matado Espérate este Pero creo que no eran del mismo No, no A nosotros nos queda este nada más No, no ¿Tenéis mini? Tengo un gordo Sí, tengo mini Sí, tengo mini Yo lo tengo Esa me es mini Se ha ido para allá, creo Está por aquí Está abajo, rateando o algo de eso Está aquí rateando el cabrón ¿Dónde? Aquí está el mismo edificio Sí, sí No ve que está la barra en rojo Eso significa que está... Está cerca Está escondido Está aquí escondido la gata No para de moverse Tiene que estar por arriba No para de moverse Tiene que estar por arriba Yo, mira, arriba del tono está Está ahí, está ahí Ahí, 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 en la esquina Toma, hijo de puta Chupad la gata Chupadla Chupadla Tiene un mini ¿Tienes mini? ¿Algo, tío? ¿Tienes mini? Yo mini no tengo Pero ahí es que tiene el duro No me cae Y allí señalé una escopeta Épica, eh Nosotros los que no nos hemos ido de aquí Porque teníamos que matar a... A este Para que cojáis la escopeta épica esa Han venido los tres muy chulos y han comido más pollas Más pollas Oye, pero es que hace de coña, porque es que... Así por eso, como me he encontrado alineado Los he reventado, le he quitado el escudo a los tres Porque tiene una de curaciones El nadie está peleando Vuelve el tiburón Ah, y otro ya He cojo la escopedra La cojo yo Tiene una curación, hijo de puta Hay un cofre, a ver si tienen un... Algo que pueda llevar Tira Tíralo, donde está Estaba de la punta Salpicones Salpicones ¿Los has cogido? Sí, lo he cogido Sí, lo he cogido Um... Olé, no lo he cogido no da luchar ¿Ah? Oye, hay cuatro cofres alli Otro no va a caer Deparado Ah, aquí está seguro de si me lo defierman, ¿no? Sí ¿Qué te pasa, Jimmy? ¿Qué es eso? Eso es para guardar las armas Qué gilipollido No, porque a veces... ¿Dónde? 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 Yo leí un bug, estaba perdido Está lejísimo Se va Se va El tiempo volando Se va Se le dirá Se le dirá Entra Y por la semana que viene ya Aquí hay gente Hay uno ¿Dónde? Muerto Reventado Va a coger el amigo Va a otro, compa El amigo Muerte 5 Y es malísimo, ¿eh? 20 20 Se ha empezado a guardarlo, estaba muy nervioso ¿Cuántos están? ¿Estamos cerrados? 25 35 Como se han vuelto ya ahí, ¿eh? ¿Me han quitado? ¿No? Eh... ¿Andamos? Hostia, le paz se llevaba el bug ¿Tiene el mini gordo y eso? Dos fusiles de comandos épicos aquí Yo tengo ya uno de esos Yo tengo uno legendario Del otro ¿Épico queda azul o...? ¿O morrado? Hostia, pues es mejor ese que el mío Da igual Está muy lejos aquí, me da pereza No tengo... ¡Hortunado! Ventas lancha, ¿vale? Es que es un tibolo no han disparado hostia 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 Tú has fallado todo, es que es lamentable Tío, que hijo de puta, tío, como me han enganchado en esto acá Cuidado con los árboles Va, vení increíble, me voy a rushear No, vamos rápido Está muerto ese Fuera Está muerto ese Muerto, muerto Esos fusiles legendarios, yo estaba escondiendo el cabrón Jimmy, vente, ¿tienes botiquines? No, tengo nada ¿Alguien tiene curaciones para el Jimmy? No, tengo botiquines Tengo dos alpicones Cura soda Que quedan tres Echete el cura soda, Jimmy, rápido No está Toma, eso te ha hecho Tengo cuatro alpicones, me dice Tengo cuatro alpicones, me dice Voy, tendré que coger Se volví casi a full de tramo, eh Queda otro trío Venga, tres para tres, chavales Últimos collos, eh Están disparando, creo que están en el norte Están disparando a lobo Pero fue un tiquín aquí Lo llevo Están ahí enfrente Acaban disparando a lobo Tengo saltaderas, sí Vámonos Cuidado Muerto Trancazo Venga, 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 venga Venga, venga, venga No, ruseamos Cuidado Cuidado Muerto Muerto el escudo se lo quitó el cero en ese conmigo está aquí el último está aquí el otro lado está aquí yo está ahí va con otro daño esta no está aquí está aquí me ha curado un poquillo esto está en nuestra está ahí está ahí está ahí ten cuidado con esta victoria me voy dos si me ha contado como que es real no entiendo que ahora hay una corona una